Bueno, desde el CAI estamos trabajando Leticia Berra y Cecilia Maletti con María Emilia Di. Ella es ciega de nacimiento y bueno, en realidad todo surge por una necesidad de ella como mamá de realizar actividades adaptándolas para que sus niños puedan compartir con ella un tiempo de juego. Bueno, María Emilia es ciega y sus hijos son vivientes, entonces la idea surge, ya que ella maneja muy bien el braille, adaptar diferentes actividades lúdicas para poder interactuar con sus niños. En este caso empezamos realizando cuentos en donde María Emilia en braille realiza el texto, así ella puede leer y sus niños pueden observar los dibujos. Esto es muy producción casera y es más, empezamos las tres a trabajar para, en realidad, para sus niños. Pero bueno, en el medio de esto surgen que amistades de Emilia también estaban en la misma situación, así que empezamos a hacer cuentitos a otras mamás, cartas adaptadas, cartas en braille para restaurantes y bares, que, bueno, Emilia por suerte tiene muchos contactos en Santa Fe, así que encontró muchos lugares, inclusive en el Holiday Inn, en el hotel, también presentó su carta. Así que bueno, en realidad surgió como una necesidad y la idea es llevarlo como un microemprendimiento, ¿no? Es todo muy casero, lo que queremos apuntar el día de mañana es poder conseguir una impresora en braille, ya que ella puede trabajar con su computadora y luego imprimirlo en el sistema braille. ¿En este momento cómo lo está haciendo? No, en este momento trabajamos manualmente con la máquina braille Perkins, y bueno, en realidad vamos trabajando en grupo, le leemos, ella lo adapta y nos enseña braille. O sea que es recíproco, digamos, entre ella y las profesionales. Sí. Qué importante para la autoestima, qué importante para poder relacionarse con sus hijos. A partir de esto surge esta necesidad, ¿no? Sí, aparte fue un deseo pleno de ella esto de sentir que, bueno, si yo no juego con mis niños, no los estimulo, ¿qué va a pasar? Así que fue netamente de su origen la preocupación y la dedicación por hacer algo. En este momento estaría faltando lo que es el equipamiento necesario para que lo pueda hacer a otra escala, digamos, mayor cantidad en lo que tiene que ver producción. Sí. ¿De qué manera piensan ustedes que por ahí se podría conseguir lo que ella necesita y qué necesita específicamente? Sí, específicamente apuntamos a una impresora en sistema braille, en donde ella con su computadora que ya está adaptada puede trabajar, la dedicación es como cualquier impresora común y corriente, solamente que las hojas salen impresas en braille, en este sistema. Bueno, empezamos a ver cómo podíamos gestionarla, quedamos un poquito parados en ese tema, así que sí, tenemos que seguir viendo de qué manera podemos conseguirlo, así que estamos abiertas a cualquier propuesta. ¿Tienen idea cuál es el costo total de este equipamiento? Mira, actualmente no me acuerdo, pero hace unos meses atrás creo que era algo de 8.000 pesos. Bueno, la verdad que no me acuerdo bien, pero bueno, es un monto que no es tanto, pero a la vez para arrancarnos otras cosas, o sea, para ella conseguirlo se hace imposible. Sería muy interesante para darle continuidad, ¿no?, a este proyecto. Sí, la verdad que sí, porque ya te digo, estas cuestiones caseras uno lo va haciendo porque también con la máquina y con el tiempo que ella le lleva se puede hacer. La idea es poder hacer el día de mañana mayor cantidad, con mejor nivel y bueno, para eso sí se necesita una máquina que sea más rápida. Y no solamente para San Carlos, por ahí la posibilidad de poder hacerlo para localidades vecinas, seguramente, bueno, hay muchas personas ciegas en otros lugares. Sí, también contamos con esa realidad. En San Carlos no hay una población de ciego que sea amplia, entonces por ahí se limita el trabajo o en este caso se limita la disfunción del trabajo porque si habría más personas con esta discapacidad se podría hacer un trabajo más grande, más en equipo, pero bueno, la idea es seguir generando la manera de conseguir esos recursos y que ella pueda lograr ese objetivo porque recordemos que ella no tiene trabajo y bueno, sería una buena manera de insertarse en el campo laboral, ¿no?